La muerte de Lola Beltrán, una de las cantantes de regional mexicano más importantes del país, sorprendió a su público ya que se esperaba que pudiera hacerle frente al infarto que paró su corazón por unos minutos. No obstante, la también actriz desde meses atrás ya esperaba su último día viva, inclusive lo habría advertido a algunos de sus amigos. Lucila Beltrán, también conocida como Lola la Grande, se convirtió en una de las caras más famosas dentro de la música ranchera desde su juventud. Pues gracias a los programas de radio su talento al cantar se dio a conocer a lo largo de la república. Fue tanto el éxito de Lola a partir de que Matilde Sánchez la torcasita la descubrió en el medio y la impulsó que Beltrán llegó a ser fuente de inspiración de los actores más importantes de la época. Entre sus canciones más recordadas se encuentran Cucurrucucú Paloma, Guapango Torero, Paloma Negra, La Feria de las Flores, entre otras decenas más. La originaria de Sinaloa no solo triunfó como cantante, sino que también fue una reconocida actriz. Películas como El Tesoro de la Muerte, Caminos de Guanajuato, junto a José Alfredo Jiménez o Que Bonito Amor, con Antonio Aguilar, fueron testigos de que su talento no solo era interpretar canciones, sino también grandes personajes. En sus últimos años de vida, a Lola la diagnosticaron con una enfermedad cardíaca que afectó seriamente su vida, pues a partir de entonces comenzó a cuidar mucho su alimentación, las actividades que tenía y cómo repartiría su herencia una vez que falleciera. Sin embargo, pocas personas sabían de la enfermedad que sufría, solo sus amigos más cercanos. Según destapó José Alfredo Jiménez Jr., en Historia detrás del mito, su padre fue uno de los únicos que sabía que Lola tenía un problema en las arterias, el cual podría ser mortal para la cantante si es que no seguía un riguroso tratamiento. Fue por ello que habría puesto en regla todos sus documentos, cambió su estilo de vida e, inclusive, hizo un último viaje a su natal Rosario, Sinaloa, en donde solo quería estar con sus seres queridos durante su cumpleaños para despedirse para siempre. Durante ese viaje Lola se reunió con algunos de sus amigos, con quienes fue al panteón para señalarles en donde quería que sus restos fueran sepultados y la forma en que esperaba que su cuerpo descansara. Luis Villegas Murguía, uno de sus más allegados amigos, recordó que el momento en que se despidió de sus seres queridos en Rosario, uno de ellos le dijo, bueno, nos vemos pronto, a lo que ella rápidamente contestó, no, nos vamos a ver, pero en el cielo. Pasaron solo unos días desde su regreso a la capital cuando un infarto agudo detuvo su corazón por varios minutos, hasta que los médicos lograron reanimarlo. Desde ese momento, la salud de Beltrán fue complicando cada vez más. Según recordó José Quintín, el hijo de la cantante, dos días después de que su madre sufrió el infarto, le permitieron entrar a la sala de cuidados intensivos donde se encontraba. Inmediatamente luego de que lo vio, Lola la Grande, en el que sería su lecho de muerte, le dijo, hijo, yo ya no me puedo morir. La vi muy cerca y necesito estar aquí por ti. Pese a que la intérprete de Déjame verte a los ojos no quería despedirse de este plano luego del infarto, el 24 de marzo de 1996, mientras comía con su hija y era peinada por su estilista. El cuerpo de Beltrán perdió fuerzas, como si se hubiera tratado de un desmayo, no obstante, fue una tromboembolia pulmonar masiva que le quitó la vida. Tras su muerte, el cuerpo de Lola Beltrán fue llevado al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, donde miles de personas se despidieron de la máxima exponente de la música vernácula, recordada por temas como Cucurrucucú Paloma. Los restos de Lola la Grande fueron trasladados a Mazatlán, Sinaloa, donde se le rindió un homenaje en el Teatro Ángela Peralta y posteriormente a su tierra natal El Rosario. Luego del funeral en la finca de la familia Beltrán en Rosario, Sinaloa, Lola Beltrán fue sepultada en el Panteón de San Juan, donde estuvieron sus grandes amigos Juan Gabriel, Queta Jiménez, la Prieta Linda y Amalia Mendoza, la Tariacurí. Tiempo después el cuerpo de la cantante fue exhumado y llevado a otro lugar. Hoy en día la tumba de Lola Beltrán se encuentra en una esquina del jardín de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en el poblado Rosario, Sinaloa. Sobre su tumba se encuentra el siguiente mensaje, siempre te llevaremos cerca, cerca del corazón y algún día te alcanzaremos a donde estés cerca de Dios. Al pie de su sepulcro fue colocada una escultura de la Virgen de Guadalupe, de quien Lola Beltrán era devota. ¿Ya conocías la tumba de una de las máximas exponentes de la música vernácula? Déjanos tu comentario. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.